Aproximadamente 5 hectáreas de cultivo de marihuana fueron destruidas por una comitiva fiscal policial en la colonia San José del Norte del Distrito de General Regim, Departamento de San Pedro. El operativo, encabezado por el fiscal antinarcóticos Luis Piñanes, derivó también en varios allanamientos a viviendas ubicadas en los alrededores de la propiedad afectada. Varias de las parcelas destruidas lindaban con el predio de la Escuela Agrícola Cambarembé, institución que también fue cateada por la comitiva. Aunque en el interior de la escuela no hallaron nada, constataron que varias de las parcelas de marihuana se encontraban camuflayadas entre los rubros de autoconsumo. El fiscal lamentó que los propios vecinos se hayan prestado a ocultar las plantaciones de la hierba, ya que sabían perfectamente de la actividad en el lugar, pero no se dignaron en avisar a las autoridades. No hay mercados, por lo tanto ese amigo es obligado, incluso yo creo que está obligado la gente a cultivar esto. Por lo tanto es un llamado a atención al gobierno, principalmente a Fernando Lodudo que prometió mucho, es un llamado a atención, que asista a su pueblo. Teníamos ubicados dos inmuebles, por lo cual me pedimos orden de allanamiento respectivo. Uno fue realizado por mi colega, la autora Sara Torres, que me ayudó, y ahí encontraron allá cultivo, semillas, y una aprendido que era el dueño del inmueble. Yo procedí a otro inmueble en donde no teníamos datos del propietario del lugar, que resultó ser la escuela agrícola de la zona. En el lugar no se encontró ningún tipo de parcelas, pero inmediatamente al lado, a unos metros, ya nos encontramos con todas las plantaciones que ustedes están viendo. Es importante aclararte que hay muchas parcelas que están en estado incipiente aún, cultivos crecientes, y así también cultivos que ya fueron prácticamente cosechados, como ustedes están viendo. Los intervinientes agregaron que la destrucción de las plantaciones de marihuana significó millonarias pérdidas para los narcotraficantes.